muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy le traemos varias informaciones por acá pero también estaremos hablando sobre los operativos simultáneos que se están realizando hoy y se van a realizar mañana 5 de octubre señores y otros detalles pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado muchas informaciones en poco tiempo le vamos a dar miren primero antes de hablar de los operativos de hoy y mañana tenemos que quiero que sepan que los bonos de los bonos apoyo familiar de 1500 pesos toni peña guava y gloria reyes dijeron que las entregas de octubre en adelante se harían a través de una tarjeta no a través de cheque como se estaba haciendo anteriormente supuestamente por seguridad pero no creo que sea por eso no voy a abundar sobre el tema pero simplemente quiero que sepan que esos bonos tengo entendido que a partir de ahora se van a dar en tarjeta o sea una tarjeta como si fuera lo bueno navideño quiero que sepan que mucha gente que ha estado viendo como algunos beneficiarios en los últimos días han estado cobrando pero eso es pago acumulado algunas personas que le deben de hace varios meses y no han estado recibiendo su pago de manera normal se lo están están activando su tarjeta ahora y le están pagando principalmente nuevos beneficiarios pero además quiero aclarar y quiero que sepan lo que todavía no saben que hay mucha gente que tiene dos pagos acumulados que son tres mil trescientos pesos algunos ya lo han podido retirar otros no lo han podido retirar valga la redundancia esas personas que no han podido retirar y que ya en la plataforma de ades en línea se ve eso tres mil trescientos pesos o mil seiscientos cincuenta lo que sea que tenga que no se preocupe que ya la autorización se hizo y que el opo en los próximos días ya el banco estaría pagando ya eso depende del banco y créanme que los bancos están trabajando extraordinariamente lento en los últimos días entonces por otro lado vamos ahora con los con los operativos simultáneos que se están realizando que se van a realizar mañana primero y luego lo que se están realizando hoy porque quiero que sepan que la información llegó ahora y por eso se le estamos pasando ahora vamos a ver para el día 5 primero o sea para miércoles 5 tenemos entrega de tarjeta supérate a los beneficiarios del programa que han sido convocados por acá tenemos a entrega en la región metropolitana tenemos a santo domingo este esto es para mañana miércoles señor santo domingo este el almirante liceo santiago y multiuso de 9 a 5 tenemos por acá también a santo domingo este cancino adentro liceo santiago y multiuso del almirante de 9 a 5 santo domingo este cancino liceo santiago y dice multiuso del almirante de 9 a 5 para que dice santo domingo este santo domingo este la ureña multiuso de 9 a 5 santo domingo este san miguel multiuso de la ureña de 9 a 5 santo domingo norte sabana perdida multiuso de 9 a 5 santo domingo norte villamella club vista bella de 9 a 5 santo domingo norte el edén club vista bella de 9 a 5 santo domingo norte santa cruz club vista bella de 9 a 5 santo domingo oeste los alcarrizo iglesia de los mormones de 9 a 5 por otro lado tenemos entregas en la región sur asua sabana sabana yegua iglesia católica de sabana yegua de 9 a 1 pm asua peralta casa parroquia de 2 30 a 5 independencia y maní polideportivo de 9 a 12 independencia postrero dice postrero dice postrero río polideportivo de jimaní de 9 a 12 pm independencia la de ok la descubierta polideportivo de 9 a 12 independencia polideportivo de 2 30 a 5 pm independencia independencia dice mella polideportivo mella polideportivo de 2 g de 2 30 a 5 de la tarde independencia es dice cristóbal polideportivo de 2 g de 2 30 a 5 de la tarde entonces señores eso fueron los correspondientes al día al día al día de mañana 5 miércoles y entonces ahora le vamos a mostrar lo que se están haciendo hoy de manera simultánea hoy hoy martes 4 señores entonces vamos por acá un momentico bien ya lo tenemos bien ya lo tenemos también para las personas que han sido convocada dice entrega en la región metropolitana santo domingo oeste san luis instituto tecnológico de 9 a 5 santo domingo oeste san luis zona urbana y de instituto tecnológico de 9 a 5 santo domingo oeste el tamarindo instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 pm dice santo domingo oeste la grúa instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste dice san isidro instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste el cabra dice el cabro el cabreto instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste baten el naranjo instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste santo domingo oeste el bonito instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste oriental instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste prado oriental instituto tecnológico de san luis de 9 a 5 santo domingo oeste los tres brazos club de los billeteros de 9 a 5 santo domingo oeste los minas norte club los billeteros de 9 a 5 santo domingo oeste los minas sur club los billeteros de 9 a 5 entregas en la región metropolitana santo domingo oeste en sanche osama club de los billeteros de 9 a 5 santo domingo tea club los billeteros de 9 a 5 santo domingo oeste El Cachón de la Rubia Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Piragua Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Villa Duarte Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Faro a Colón Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Mamellos Mamellos, así mismo Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Tres Ojos Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste San Susi Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Isabelita Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Paredones Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Zona Urbana Pabellón de Aterofilia de 9 a 5 Santo Domingo Norte Villa Mella Club Vistabella de 9 a 5 Todavía faltan señores Unos cuantos Entrega en la región Metropolitana Santo Domingo Norte El Edén Club Vistabella de 9 a 5 Santo Domingo Norte Santa Cruz Club Vistabella de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Alcarizo Iglesia de los Mormones de 9 a 5 Entrega en la región sur Azua La La Yaya de De Viajamá Iglesia Católica de 9 a 3 11.30 Bueno, ese termino ya Azua Tabara Arriba Dice Biblioteca Multiuso De 1.30 A 5 De la tarde Barahona Barahona Vistabella Olímpica De 9 a 5 Bueno, quiero que sepan Que hemos decidido Por ejemplo Los operativos de hoy Pasarlo Porque todavía Las personas Tienen oportunidades En horas de la tarde De participar En muchísimo de eso Así que ya ustedes saben Señores Para mi fue un placer Compartir esta información Con ustedes Y vamos a tener Dios mediante Un en vivo Bien ameno E informativo Hoy a las 8 de la noche Así que ya ustedes saben Lo esperamos por acá